Hoy quiero gritarlo con todas las palabras Hoy llegó el tiempo de vivir a mis sentimientos Arma de tal, te quiero amar, cumplecidad esta noche Déjame entrar sin preguntar, no sé cómo entrar Esta noche es que no enamorarme de ti Es inévitable, quiero, pero no puedo Desistir, deshacerme el trinito Subo a ti, sin ti, mejor Mi necesito sobre tu tiempo Es tiempo enamorarme de ti Es inévitable Hoy te voy a quedarme, muy lejos de tus labios Si estás tan cerca, otro resto que siento Arma letal, te quiero amar, un beso desde esta noche Déjame entrar, nadie sabrá, a qué señalar Esta noche es que no enamorarme de ti Es inévitable, quiero, pero no puedo Desistir, deshacerme el trinito Solo tengo un sonido Y necesito sobre tu cuerpo Es tiempo enamorarme de ti Es inévitable, déjame el trinito Tus brazos se suben, tus ojos van de brille Y dime, tus sueños se suben, mi cuerpo de sed Tus brazos son peligro, baby Yo te gritaré, deshacerme el trinito Enamorarme de ti Es inévitable, te quiero, pero no puedo Desistir, deshacerme el trinito Solo tienes que vivir en el trinito Y necesito sobre tu cuerpo Es siempre un amor de ti Y necesito en el trinito